Inmediatamente las noticias, el primer tribunal colegiado de la ciudad de Santiago dispuso el cese de prisión preventiva que mantenía como medida de coerción Kelvin Francisco Núñez Morel, podemos ver algunas imágenes ya de archivo en las pantallas en un momentito, mejor conocido como el payaso Canqui, el mismo acusado de acoso sexual a menores de edad. Canqui fue dejado en libertad la mañana de este martes luego de la variación de la medida de coerción. ¿En qué va a consistir esa nueva medida de coerción? Pues va a ser impedimento de salida, presentación periódica y a la vez un pago de una fianza de 5 millones de pesos, pero en efectivo. 5 millones de pesos en efectivo. En ese caso estamos hablando que no es a través de una póliza de seguros como se hace en muchos casos. En este es 5 millones de pesos la fianza en efectivo. Pero obviamente para salir ya después de un año en prisión, eso es hasta poco. Ahora el tribunal ordena entonces el cese de esta prisión a Kelvin Núñez, conocido como Canqui. A principio de año la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, Chanel Grullón, ratificó la medida de coerción, la prisión a Canqui. Se recuerda que fue apresado el pasado 8 de abril del 2019 a su llegada al país por el aeropuerto internacional de Cibao, procedente de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Seguimiento entonces a este caso a ver qué va a suceder. Obviamente muchos estarían en desacuerdo, pero lo que hay que verificar, continuar el caso y determinar sobre todo que se haga justicia. Eso es lo que todos en la República Dominicana queremos.